Ernesto Rodríguez y la amistad de los amigos, quienes hemos sido amigos de Ernesto hace ya muchos años algunos de nosotros, sabemos que es un amigo entusiasta, leal y un gran gozador de la vida. Un hombre que sabe comer, que sabe tomar, que sabe cantar, un hombre que sabe hablar y escuchar bien lo que tal vez es más difícil. Una persona con un oído muy fino para captar lo que son los demás, aunque esos demás a veces sean personas sumamente distintas a él. Un amigo inteligentísimo y muy sensible a la belleza. Un amigo generoso, alegre y de verdad un hombre bueno. Yo no sabría definir qué es la amistad, pero sí creo poder reconocerla. Si alguien puede encarnar una virtud, diría que Ernesto encarna la virtud de la amistad. Pido un gran aplauso por Ernesto. Lo mejor de la vida es estar con y lo peor de la vida es el estar sin. El hombre que tiene compañía es un hombre que puede estar en el mundo. Y el hombre que no tiene amigos, que tiene, tenga que ver porque cada vez tenemos menos compañía. A esta exposición, a esta conversación, no es solo la amistad, sino que es sobre la amistad de los amigos. Cómo nos sentimos nosotros entre los amigos. No es lo mismo hablar de la amistad de los amigos que hablar del amor de los amantes. La amistad de los amigos sugiere inmediatamente un campo abierto, en que nos encontramos con otras personas. El amor es siempre una cosa crucial, dura, excesivamente gozosa o excesivamente desgarrada, ¿no es cierto? De la que posiblemente es preferible hablar poco. Pero quiero mostrar que la amistad es una forma de amor, es una forma muy cercana del amor. Hay una pregunta que no hemos hecho todos nosotros, ¿no? ¿Podemos ser amigos de las mujeres? ¿Qué pasa cuando somos amigos? Ahora, uno puede ser muy amigo, muy amigo de una persona que sea, por ejemplo, su nieta. O muy amigo de una persona que pueda ser su abuela. Y voy a citar a un gran novelista y escritor británico, que es Lauren Stern, que dice esto, ¿no es cierto, no? Nada más, señora, que este tierno y delicioso sentimiento que va unido a la amistad. Ahí es donde hay diferencia de sexos. Precioso, ¿no? Hay un tierno y delicioso sentimiento, ¿no es cierto, no? Pero yo diría que hay tres maneras de estos sentimientos de atracciones que distinguen los griegos, ¿no? Uno puede ser el eros, el otro el agape, definitivamente la filía. Y vamos a comenzar entonces por el que puede ser más apasionante y más incómodo. El eros, el deseo erótico. Si ustedes han leído, ¿no es cierto?, algunos poemas de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, son realmente incómodos. Porque habría un tipo de relación íntima con Dios que Foucault dice que es muy importante en el comienzo del cristianismo y después se va regulando más a través de lo que son las autoridades eclesiásticas, ¿no es cierto, no? En Platón también, el sentimiento erótico es fundamental como para constituir las relaciones entre los amigos y las relaciones con la filosofía. Platón habla de una erotiquemanía, es decir, locura erótica, ¿no es cierto, no? Yo quiero decir, cuando uno tiene un amigo, a uno le gusta ese amigo, uno quiere a sus amigos. Hoy día se ha generalizado una costumbre que me pareció un poco chocante, yo nací en el año 30, pero hoy día es frecuente que los amigos se besen. Yo que pertengo a una familia italiana me he besado con mis primos y con mis tíos. Y la manera en que la generación de usted se saluda es espectacular, ¿no? ¡Tah, tah, tah! ¡Besos, tah! ¿No es cierto, no? Es decir, es una información por Dios que nos queremos y cómo efectivamente nos estamos queriendo. El amigo es otro ser que aparece en la vida de uno y al que uno quiere. dice, quizás el ejemplo más potente en la historia de la literatura europea es el amor que tuvo Montaigne de la poesía. Montaigne tenía 23 años y de la poesía tenía 25 y murió poco tiempo después. Y dice, no fue más que vernos para que sintiéramos que no podíamos vivir el uno sin la compañía del otro. Y al final dice, ¿y por qué éramos amigos? Y dice, simplemente porque él era él y yo era yo. La amistad tiene también un fondo potente inexplicable que tiene que ver con ese deseo. La otra forma de amor que se desarrolla fuertemente con el cristianismo es la que los griegos llaman agape, ¿no es cierto? Y que se ha traducido como caritas, como caridad. Y es la que nombra siempre San Pablo cuando habla de la fortaleza del amor, ¿no es cierto? Pero ese no es tanto el amor que desea, es el otro amor que es el amor que cuida, el amor que protege. Es el amor que no pide amor, sino que no se cansa de dar. Ese agape que hemos conocido si hemos tenido suerte con nuestros padres, ¿no es cierto? Ese agape que si tenemos suerte podemos tener con nuestros hijos es recíproco entre los amigos. ¿Cómo estáis? ¿Le puedo decir un grabato? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No es cierto? No, no, dime una cosa. En la amistad esa forma de amor, de agape es recíproca. Los amigos no se dan regalos como los amantes, es la amistad el don que se da permanentemente. Y déjenme citar entonces el gran historiador y cronista inglés del siglo XVIII, Samuel Johnson. Entonces hay esta cita maravillosa y ustedes me permiten que la diga en mi espantoso inglés. Un hombre, señor, debe conservar su amistad en permanente cuidado. Un hombre debe cuidar permanentemente de sus amigos. De tal manera que la amistad se cuida. La tercera palabra que usan los griegos y que es quizá la más cercana cuando hablamos de amistad es la palabra filía, ¿no es cierto? Hablamos de filosofía como amor por la sabiduría. Pero, ¿cómo definiría yo filía? Yo diría que es una inclinación permanente hacia algún bien. Pero si es filía, es permanente y compartida. Y un elemento adicional que sale de estos tres, ¿no es cierto? Es que esta amistad permite que disputemos amistosamente con los amigos. Nos peleamos hasta empujarnos. Tengo dos amigos muy queridos que no están acá, ¿no? Son Virgilio Rodríguez y Bruno Cunio, filósofo y poeta. Pasan en la calle empujándose. Parecen dos borrachos que se están peleando. No, no te aguanto más eso. ¿Es que no? ¿Es que no puede ser? ¿Es que cómo? ¿Hasta cuándo voy a permitir? ¿No es cierto? Hay un elemento potente en la amistad que son estas interminables discusiones, ¿no es cierto? Sobre quién fue el mejor futbolista o si fue Heidegger, un nazi o el pensador más importante del siglo XX. Posiblemente terminemos poniéndonos de acuerdo que fue las dos cosas. Digamos entonces, como para terminar esto, la amistad es una permanente conversación, ¿no es cierto? En que los amigos juegan, conversan, suben, bajan de un tema y no se aburren de la amistad. Podríamos hablar, si ustedes quieren ahora, de edades de la amistad. Y comencemos, ¿no es cierto? Por la mitad de los niños. Si una cosa caracteriza la mitad de los niños es el juego. Los niños dicen, juguemos a. Juguemos a. Ahí hay una cosa muy potente. Estamos hablando de la imaginación. Estamos hablando de jugar a una cosa que no es real, pero se puede inventar. Déjenme aventurar esto, ¿no es cierto? Toda la realidad es inventada. Toda la realidad es producto de nuestra fantasía. Pero hay una cosa demasiado potente, ¿no es cierto? Pues ya en el niño está presente que el juego tiene que ver con una realidad que se inventa. Mi nieto menor, que ya tenía cinco años, estaba todo el día jugando con Batman. Pero todo el día, todo el día. Una obsesión total, total. Y de repente le oí decir, para sí mismo, aquí Batman está en serios problemas. Entonces yo le pregunté y le dije, ¿cuándo vas a dejar de jugar? Y me contestó, nunca. Nunca. Un juego importante es la guerra. Juguemos a la guerra, juguemos a la aventura. O juguemos a los detectives. Esta cosa muy importante es la investigación. Juguemos a develar una realidad que está oculta. Déjenme decirlo de otra manera, la exploración por lo desconocido. Estos rasgos, entonces, que pueden ser decisivos y permanentes en nuestra vida, aparecen ya en la infancia. Una cosa preciosa que decía Aristóteles, ya maduro. Mientras más viejo, más amigo de juegos me vuelvo. La consideramos, mientras más viejo, más crece mi filía hacia determinados juegos. De tal manera que uno puede decir que lo peor que nos puede pasar es que nos olvidemos de nuestros juegos, nos pongamos serios y pensamos que la vida es una ocupación, un desafío. La amistad creadora está siempre inventando juegos nuevos. Un artista, un sabio, es el que sigue siendo niño y sigue inventando juegos. La amistad en la adolescencia y la primera juventud. Yo diría que en ese momento somos cada uno de nosotros un brote de locura y de embriaguez. Desde los 15 a los 25 años necesitamos embriagarnos. Baudelaire dice embriagados de cualquier cosa, pero embriagados. Esas primeras borracheras en nuestra juventud fueron ciertamente decisivas. Y tiene este carácter, ¿no es cierto?, irrumpimos en el mundo, estallamos en el mundo, rompemos las barreras y salimos. Recuerdo una canción que se cantó en los años 70 y un cantante que se llama Cat Stevens, y que todavía la oyen ustedes, en que el padre le dice al hijo, no te vayas, ¿no es cierto?, ¿no? Quédate aquí conmigo. Y el hijo le dice, no es cierto, padre, pero tengo, tengo que salir. Ese impulso a salir, en la poesía de Hölderner, que ustedes saben que es una oposición para mí, usa un verbo alemán que se llama Aufzubrechen, que es como quebrar desde adentro hacia afuera. ¡Paf! Irrumpir, romper los límites y salir en campo abierto. En un poema de Hölderner que se llama El pan y el vino, comienza así Hölderner diciendo, en vano intentamos. Meister und Gnaven, literalmente maestros y jóvenes, con tener el corazón en el pecho, pues un impulso sagrado nos impulsa de día y de noche a partir. Ese brote, ese brote, descubrimos que lo compartimos con los amigos. Entonces, nos hace un sentimiento muy distinto a los juegos de los niños, pasamos a formar lo que se llama, en todos los sentidos, buenos y malos, una banda. Esto es muy elemental, ese sentido de grupo. Uno sale de cacería, uno va a la guerra, uno va en busca de mujeres y aventuras. Entonces, tenemos esto nosotros, que es un estado de permanente fermentación. Entonces, digamos que este brote, que es gozoso y cruel, está ya. La pregunta es esta, y es la gran pregunta. Si vamos a ser capaces de convertir ese brote, este dolor y gozo de ser, en arte. Entonces, el arte, particularmente la poesía, es una forma de amistad. La poesía es amistad. Porcelain, el poeta checo, judío, alemán, decía que un poema es un apretón de mano. Un poema es un saludo. Es rapa donde dice una canción, anda canción mía, anda tú, anda, y dile al insatisfecho, dile al aburrido. Y Dante le dice, anda canción mía, y dile a la mujer que quiero. La poesía es una forma de amistad. Y esa amistad, con los demás, es inseparable de una inevitable soledad. Quien se entrega así a la multitud, ¿no es cierto?, también está en la soledad. Soledad y multitud, dice Baudelaire, son términos intercambiables para el poeta. Estamos entonces hablando de lo que llamo la amistad sagrada. En la que une, a los que han tenido estas experiencias en común. Pero, ¿y qué pasa con los amigos a los que no les pasa esto? Y con los cuales seguimos siendo amigos. Esto es muy, muy importante porque seguimos siendo totalmente amigos de esos amigos en los recintos que tiene la amistad. son amistades que están acotadas, que están puestas en un sector de la vida, pero que son también totales. Y uno comparte esos secretos con esos amigos. ¿Te acuerdas tú? Siempre ese elemento de gozo y de complicidad. Para decirlo de otra manera, ¿no es cierto, contra la eficiencia? En la vida no hay sumatoria. La amistad no opuesta a la eficiencia. El que descuida a sus amigos de fiesta y de deporte porque está dedicado a la pura ciencia está terriblemente equivocado. ¿En qué consiste entonces esta amistad sagrada? Yo diría que son experiencias límites. Pero me equivoco cuando digo experiencias límites. Pues la palabra experiencia significa ya salir del límite. La raíz ex está diciendo que estamos saliendo del límite. En alemán es er farum es ir más allá y poder volver de haber ido más allá. Experiencia es haber salido de unos amigos que eran en situación límite de la vida. Guerra. Naufragio. La cumbre del Himalaya. Cuando hablo entonces de esta amistad sagrada poética estoy hablando de lo que Vicente lo llamaría el campo inexplorado. Nos internamos en ese campo inexplorado y descubrimos que está vacío y que no hay nada y damos un paso más allá y que encontramos que no hay nada sino que no hay nada y más allá hay más nada y más vacío. Esa es la situación de mi vida. Acostumbrearse a eso sentirse bien con eso perdidas las falsas ilusiones perdidas los falsos engaños perdidas las falsas esperanzas. Bueno ese es el lado doloroso pero el lado gozoso que orden dice que poéticamente debemos ser cercanos de todos amigos de todos y si no dice si no cómo mostrarle a cada uno su propio Dios una que me importa mucho y que atraviesa la vida y que es inseparable de la vida que es la amistad política que sea amistosa siempre hay un tremendo peligro porque cuando lo que se persigue es en la producción surge una amenaza una tremenda amenaza y que es el poder siempre hay un poder ¿no es cierto? experimentamos el poder desde que éramos niños el poder de la necesidad el poder de la sociedad pero en cuanto a la política es una disputa por la posesión del poder el poder puede mostrar su cara más terrible y más dura que es literalmente esta la traición de la amistad por el poder otra experiencia a la que me puedo referir es la posibilidad de amistad que trae el cristianismo que es un llamado a todos los hombres como una fe que es básicamente no una creencia dura sino una confianza la aparición de un dios y una confianza en los amigos de donde nace una forma de comunidad hay dos cosas centrales en la experiencia del cristianismo que son el cambio de la vida nacer de nuevo y eventualmente un cambio del mundo Jean-Luc Nancy que como filósofo francés obviamente es un agnóstico pero que dice que la posibilidad del cristianismo si bien incumplible es absolutamente insuperable y queda manifestada en esa frase tremenda del evangelio donde Jesús dice ningún amor más grande que el que da la vida por sus amigos estamos llegando al final he estado leyendo el último curso de Foucault Foucault al final de su último curso deja un texto escrito para terminar decía Foucault esa tarde yo querría insistir en esto no hay instauración de la verdad sin una postulación esencial de la alteridad es decir de otra cosa la verdad nunca es lo mismo solo puede haber verdad en la forma de otro mundo y en la forma de otra vida impresionante como estas palabras últimas de Foucault aluden a la íntima relación entre la vida personal el cambio de la vida personal y el intento de cambiar el mundo hay ahí una relación muy profunda entre filosofía religión y política esta amistad esta amistad que llamo esencial requiere un coraje común para el cuidado del mundo y de los semejantes exige opción por una vida verdadera subrayado que suena crítica y resistencia a los poderes del mundo y esa verdadera vida no puede manifestarse sino como vida otra entonces tenemos esto la última la plena amistad está en el cuidado permanente de unos con otros y del mundo Samuel Johnson de nuevo a man must keep his friendship in constant repair así los amigos que se encuentran en la crítica del mundo también pueden reconocerse en la celebración del mundo ese mundo al que decía el trágico Nietzsche este mundo que tanto hemos amado gracias dejémoslo aquí el trágico Gracias por ver el video.